En el templo del Calvario en San Isidro del General, decenas de amigos y familiares se acercaron para darle el último adiós a quien en vida fue Carlos Fonseca, más conocido como Maní. Él tuvo algunas complicaciones en los últimos días en su salud, era un hombre amante de los deportes, un comunicador empírico que colaboró por muchos años en medios nacionales y cantonales. Siempre estuvo presente en muchas actividades deportivas que se llevaban a cabo, entre ellas era común apreciarlo en el estadio municipal en transmisiones de partidos. Se me fue mi héroe, siempre me sentí orgullosa de ver cómo la gente aquí en Pérez lo quería, cómo lo admiraban, como cuando venía cruzando ese cerro en esa motocicleta, así grande. Sentíamos orgullo cuando venía en la ciclística. ¿Usted qué lo conoció, Don Franklin? ¿Usted sabe lo que él era? Especial, cariñoso. Tenía su carácter como todos, pero él era lo más lindo que Diosito me regaló como hermano. Sé que tuvo muchos errores en esta vida, todos cometemos errores, todos tenemos algo atrás, pero en este momento lo que cuenta es lo que él fue y lo que lo vamos a recordar por lo que fue, no por las malas decisiones o los malos vicios que tuvo, porque eso no. Yo quiero recordarlo como lo fue, como aquel locutor, como aquella persona luchona, por eso quiero recordarlo. Muchos lo recuerdan como aquella persona con mucha habilidad para hablar y con datos concretos. Dolido, la pura verdad, porque Carlos, conocido cariñosamente como Maní, hombre talentoso, amigo mío, vengo a despedirlo y realmente tranquilo. Me duele mucho porque este muchacho tenía un don especial, era un hombre con una facilidad bárbara en la locución, un hombre que hacía, como lo dijo mi amigo, fácil, veía todo tan fácil. Y yo digo que uno de los grandes de aquí de Pérez Heredo, eran bárbaros, tenían unos talentos, no solo los talentos, tenían otros talentos. Carlos no solo tenía el talento de la locución, tenía un talento de una retentiva grande, era bárbaro el muchacho. Y desgraciadamente hoy tenemos que ir a despedirlo. Bueno, a Carlito siempre lo recuerdo como un gran aficionado del ciclismo, del deporte, una persona que en su tiempo, tal vez muy solo, él tuvo muchos hermanos, pero siempre lo recuerdo como una persona bastante solita en su quehacer, pero sí ha llegado a la familia, muy ha llegado a la familia, de esos primos que a pesar de vivir un poquito lejano de uno, siempre se acercaba, tal vez por la muerte tan prematura de su padre, cuando él aún estaba muy pequeñito, no estaba muy muy cerca con lo que es la familia Fonseca, pero ya en sus años, ya de grande, ya sí se acercaba más a nuestra familia, que es una familia muy muy numerosa, y lo recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño. El sentir es muy duro, una persona que es un gran carisma lo que fue en la locución, y hoy pues lamentamos la partida, lo recuerdo como un gran amigo, una persona que me enseñó mucho, de lo que hoy estoy practicando, lo que es radio, y como compañero siempre fue humilde, sencillo, y lo que hoy pues Calitos nos deja, es una gran enseñanza para seguir aplicando en lo que es esto, en los medios de comunicación, una persona que muchos decimos que era una computadora, ¿verdad? resolvía todo tan fácil, tan sencillo y dolido por la partida de él, pero esto es el destino, así es la vida, y darle, pedirle a Dios que reciban sus santos senos nada más, lo que nos queda decir, y a la familia pues resignación nada más. De parte de Televisora del Sur Canal 14, el más sentido pésame para toda la familia.